Se nos fueron cuatro tubos de hierro galvanizado de dos y media pulgada de diámetro. Nos lo botó desde la esquina, nos botó los soportes, nos botó los jaladores o los descansadores. Nos arrancó la otra punta también de aquí, de la otra punta del puente. Y entonces, pues ayer que ya nos dejó trabajar porque en esa parte de ahí estaba tirada la cabina. Y no podíamos trabajar porque la cabina la iba a sacar. La cabina tanto que se pasó llevando ahí el gavión. Entonces, logramos poner ya el andamio ayer. Ya cruzamos un cable de acero de media pulgada de diámetro de lado a lado. Lo vamos a tensar y sobre ese cable vamos a llevar la tubería que ya estamos subiendo. Que ya tenemos ahí arriba. Para continuarla hasta la otra punta. Esperamos que un poquito nos costó ahí que nos compraban los materiales. El trámite burocrático a veces es un poquito difícil. Pero esperamos que el día de hoy esté por la tarde el agua funcionando ya. Esperamos. A las cuatro y media, cinco estaremos tirando el tubo para que por la tarde estemos ya conectando formalmente.